Estimado vecino de Ventanilla, recuerda que este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche se llevará a cabo el simulacro por sismo y tsunami. Es importante tu participación y recuerda seguir las siguientes rutas de evacuación. Para los vecinos del asentamiento humano Víctor Raúl Ayala de la Torre, las rutas de evacuación a seguir serán las siguientes. Tomar la avenida 11 de agosto hasta la rotonda principal del asentamiento humano y girar hacia el boulevard. Luego, cruzar la avenida Néstor Gambetta y tomar la avenida El Bierzo. Seguir de frente hasta llegar al asentamiento humano 18 de octubre, en el cual el punto de reunión será en la esplanada de dicho asentamiento humano. Para los vecinos de la zona centro del distrito, deberán tomar las siguientes rutas. Los habitantes del asentamiento humano Valle Verde deberán tomar la avenida Jamaica hacia la intersección con la avenida La Playa. Así como también los habitantes de la avenida La Playa, tomarán dicha avenida hasta la intersección con Jamaica, donde se juntarán y evacuarán por toda la avenida La Playa, cruzando la Plaza Cívica, así como también la avenida Néstor Gambetta. Y luego tomarán la avenida Iris con dirección hasta el estadio de la calle 10, el estadio Facundo Ramírez. Recuerda la ruta de evacuación y tu participación es importante. Defensa Civil, Tarea de Todos. Tarea de Todos.